La del medio no la conozco, el bandido de Paco, presidente del PRI y el de la derecha no lo conozco. Que ellos tres nos digan qué hicieron con el PIS y el POS. Siguiente. Pues yo creo que podemos cerrar esta pregunta diciéndoles a ellos, a ellos, que son unos enfermos, no corruptos, enfermos. Porque ese dinero que era para quimios, que era para escuelas, que era para oportunidades de Nuevo León, la mandaron a otros países. Pero además son enfermos, y con esto cierro. Porque ellos creen, porque así los educaron, su mente podrida, que son unos chingones porque hacen esto. Ellos presumen en sus carnes asadas, sus esquemas de cómo roban y compran depa en Aspen y compran 15 quintas. Lo presumen, porque para ellos el político tiene derecho a hacer dinero robando. Es lo que ellos creen. Vayan algún día a una carnita asada de Adrián de la Garza, una carnita asada del Paco. Y yo creo que estos cuateses, ayer le tumbé 7 millones al municipio, metí una facturera y le hice así, le hice asá y ya tengo una quinta en Santiago. Ahí alguien preguntó por la quinta de Santiago, ¿verdad? La quinta de Santiago de Paco. Quiero, quiero ver. Los pagos de prediales, donde David de la Peña le cobra a Paco la quinta de Santiago. Quiero ver los pagos. Es su jefe. Son una basura, están enfermos mentales, no merecen una oportunidad. Ellos realmente creen que entrada política y robar y estos esquemas son una chingonada. Porque eso dice Xochitl, que ellos son cingones. Eso es el pream de Nuevo León. Enfermos mentales que creen que son bien fregones porque saben robar. ¿Cómo ocurre esa enfermedad? En la cárcel. No hay otra. Los lejas vivos van a seguir robando. Se van a ir a Coahuila, como lo hace Paco. Ah, por cierto, el señor tiene su domicilio fiscal en Saltillo, para que no lo cheque el sato. La única manera de quitarles esta enfermedad, estos ratas, es la cárcel. Por lo que pido a la Fiscalía General de la República que rinda cuentas a Nuevo León. Los siete mil millones que desvió, tiene que haber castigo el más grave y posible para Paco Cienfuegos.